Bueno, hoy me dirijo hacia la zona alta de Arafo a intentar hacer una actividad que tan solo en pensarla tengo mariposillas en el estómago y nada, he sido invitado para por lo menos verla y luego a ver si me animo a hacerla es algo que tenía siempre en mente y bueno, hoy es el momento, si la hago o no ya dentro de un ratito veréis de qué se trata Bueno chicos, ya lo que me refería es a esto Claro que no es mismo verlo desde aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues aquí los chicos, no sé si saltaré todavía, no lo sé voy a subir y luego decido Estoy acojonado, tío, me tiembla todo, esto es normal A ver lo que te lo vas a pasar bien Joder tío, de verdad No creo que salte macho ¿La vas a llevar en la mano? No, se las voy a ir a ustedes El otro día se cayó una ahí adentro No, no, no Según me enteré Una 7 de esa cayó Sí ¿Qué cámaras tienes allí? Ya verás que bien ¿Qué cámaras tienes? Cuéntame algo, cuéntame algo No creo que lo pueda hacer, mira todo el mundo me está mirando Qué bici es la que monta, bro ¿Para qué hago esto? La paga, la paga Después no te vas a arrepentir, vas a ver ¡Apágalo! No creo que lo haga, eh Que sí, es invertible en salud mental Ya verás Qué buena eres Lo vas a pasar Yo lo sé, pero este momento es el jodido Es que esto lo que engancha Esto te quita como 10 sesiones de psicólogo, palestras y todo el rollo ¿Tú qué te crees? ¿Que yo pierdo lo que hagas que tal? No, no, lo tiene muy... Hostia, apriétame todo, que se me partan los pies, me da igual Estoy acojonado Vesí Tú no pienses Vesí Vesí ¿No vas a saltar más? Vesí Mira para arriba y te lanzan Ahora te mandamos a uno, yo ¿Para qué? ¿Para qué? Venga, vamos ahí A tope Enseña a Win lo que tiene que hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer A tope No lo voy a hacer A tope Muchachos, apriétame más cosas ahí Tardas más Estoy temblando, te lo juro ¿Tú estabas temblando antes? Sí, sí No, que sí, que sí, te lo juro Oye, si no lo hago ni pasa nada, eh Me bajo Cuando me suba ahí arriba No, por Dios No puedes quedar así Hay que pensarlo un poco Claro Ven temblando Toma Que tenga alguien esto Mira Corre Vamos, vamos Santi, dale Animo Mira la cara que tiene el pobre Que si se va a tirar, hombre Vale ¿Se tira o no se tira? ¿Tú qué dices? Que si se tira Ay, no, no Yo voy, yo voy Yo voy Yo voy Mira, mira Yo me lo veo animado A la de tres Ah, vale, vale Dos, tres En la tercera salta, ¿vale? Vale Vale, tío En serio Vamos Una, dos, tres Venga Ahí abajo ¡Bien! 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 ¡Suelta la cuerda! ¡Bien! ¡Bien! ¡La otra también! ¡Bien! 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 No, no, no Se lo puso mucho, tampoco, ¿no? No, no Se lo puso ahí Sí Coge el pueblo Bravo Un measetro ¡Fue, fue, fue, fue… ¿¡Bien!? Bueno, pues pensaba que no lo iba a hacer hasta el último momento alucinante la sensación de la sensación de caer al vacío fue como bueno no sé no sé una discusión bueno pues lo conseguí y gracias a todos los chicos que que montaron esto y me animaron a hacerlo porque estaba hasta el último momento que más creía que no lo iba a hacer bueno pues nada ya está el salto hecho alucinante gracias a todos los chicos que me apoyaron y la gente que estaba ahí bien animando y la verdad que no sé me siento orgulloso de que a pesar de tener vértigo haber saltado y no me arrepiento que disfruté como un enano el primer momento de dar el paso de hacer el vacío es un poco acojonante pero luego ya pues nada vamos a ver qué nos espera de lo próximo y nada chicos si quieren seguir viendo vídeos de este tipo suscríbase al canal y vamos a ver qué es lo que toca la próxima y ¡Gracias!